Tecate te invita a la más grande celebración del municipio de Rambéry, Nuevo León Sábado 2 de Agosto, ven y festeja con nosotros el 388 aniversario En la Unidad Deportiva Municipal, se presenta la frescura musical Intocable, Intocable Además, caretes de Rosalto Catú, Artemio Peña y El Trailer Habrá varias actividades durante el día, patrocinado por Tecate